Siempre me decías yo te quiero mucho y que no era engaño Pero aquel amor que al convertirse en realidad más tarde fue una decepción Hoy pasan los días y pasan las noches, pasarán los años Pero en el dolor de mi amargura tú serás la dueña de mi corazón ¿Por qué negar que nos amamos de corazón a corazón? Si amarnos siempre nos juramos ¿Por qué negar esa ilusión de amor? Hoy pasan los días y pasan las noches, pasarán los años Pero en el dolor de mi amargura tú serás la dueña de mi corazón Los primos Sánchez son, son parranderos Los primos Sánchez son, son un viandero Los primos Sánchez son, son parranderos Los primos Sánchez son, son los primeros 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 Los primos Sánchez son, son los primeros